Y eh chavales, aquí estamos de vuelta con consejos para subir a diamante, dirás Ninguna subiendo dos vídeos más o menos seguidos debe estar enfermo, le ha pasado algo A ver, siendo sinceros, estos vídeos son muy facilitos de grabar, ¿vale? Y como encima he visto que os ha gustado, pues no me cuesta nada, tú Vamos pues directamente con el segundo consejo de la serie Manear un campeón Debate antiguo donde los hayan en LOL, todo un clásico, la verdad Todo el mundo lo ha discutido alguna vez con algún colega O incluso se ha planteado si merece la pena o no Manear un campeón o si es mejor rellenar huecos O bueno, jugar un poquito con lo que te salga de los cojones en cada momento La respuesta corta sería que sí Efectivamente funciona mejor Manear solo a un campeón y subirlo de esa manera Pero ya sabéis que yo no soy precisamente de respuestas cortas Así que vamos a darle vueltas al asunto Para el que esté perdidísimo y no sepa ni lo que es manear Manear es la acción de jugar con un campeón o una pool muy reducida de los mismos O solo un rol, puedes manear campeones y puedes manear roles Los roles obviamente ya los conocéis Mid, top, jungla, adekarri y support Entonces para argumentar sobre este tema Siempre me gusta consultar Consultar cositas, consultar datitos Hacerlo matemático, hacerlo científico Por lo tanto, si nos ponemos a observar como actúan los jugadores de challenger O de master o en general en ligas altas Es obvio que la gente se especializa Vemos que la gente solo juega por ejemplo adekarri Y encima solo unos cuantos picks dentro de los adekarri Vemos top mains, vemos mid mains En fin, vemos un poquito de todo Sí que es verdad que hay excepciones Hay gente que sus tres campeones más jugados son Un adekarri, un jungler y un support Así, de risas Pero lo más normal es que la gente que está arriba O jugando o intentando jugar competitivo Obviamente te especializas Porque esa es la parte mala del LOL Que de cara a entrar en un equipo O a jugar en el competitivo real Vas a tener que jugar con un rol Y dentro de ese rol tendrás como mucho Dos, tres, cuatro picks Pero claro, eso es solo si perteneces a un equipo Si estás en solo queue Pues tienes que intentar ser decente en varios roles Ahí hay una contradicción tocha para mí en el LOL Y es que en solo queue hasta llegar a diamante Y seguir para arriba Tienes que jugar un poquito Tienes que jugar un poquito de todo Para que luego una vez que entres en un equipo Tengas que jugar solo un rol o tres campeones Claro que de los que están escuchando este vídeo Y yo mismo Nunca nos tendremos que preocupar por Esa parte de llegar a un equipo O sí Lo que quiero decir es que Para la persona media Para el jugador normal de LOL Las cosas no funcionan igual ¿Vale? Yo estoy casi casi convencido Que en solo queue No te puedes permitir Mainear solo un rol O mainear Un campeón Ni siquiera creo que Con dos roles Tengas suficiente Pero bueno Ahora iremos con ventajas y desventajas Más adelante Ahora os quería enseñar Esta tablita tan maja Y es que lo que dice esta tabla Por muy obvio que parezca La gente no siempre lo tiene en cuenta Lo que dice esta tabla Es que cuantas más partidas tengas Con un campeón Más winrate tiene Es un artículo Parece ser de un admin O del propio dueño De Champion GG Que es una página Bastante decente Y bueno Aparte de algunas anomalías Vemos que Sí Este es el tope Cuando tienes entre 200 y 400 Partidas con un campeón A priori tienes 56% Con ese campeón Luego es curioso Que baje El winrate a partir de 400 No pueden significar varias cosas Uno que el sample No sea suficientemente grande De hecho A ver Estamos hablando aquí de Bueno Tampoco hay mucha gente Que tenga tantas partidas Con campeones Pero no son las mejores muestras Que he visto en mi vida Tampoco Pero bueno Sí que es verdad Que te da una idea un poquito El estudio A ver Lo ha hecho el tío este Con toda la buena voluntad Y nos sirve Nos sirve Para presentar El tema de mainear campeones Pero bueno El hecho de que A partir de 400 partidas Baje el winrate Aparte de lo que he dicho Del error estadístico Entre comillas También puede ser porque A partir de 400 partidas Significa que juegas muchísimo al LoL Y que si encima juegas mucho Con un solo campeón Probablemente te acabes quemando Así que podría ser un indicador de eso De hecho A mí con Thresh Puede que me esté pasando ese síndrome Porque iré ya por mil partidas Con Thresh o algo así En toda mi vida Algo así será ¿Sabes? Lástima que no haya ninguna página En la que te salga Todo lo que has jugado Con un mismo campeón Te lo separan por temporadas Faltan datos Y bueno No hay manera de comprobar Exactamente cuántas partidas Durante todas las temporadas Has jugado con un campeón Pero estará por ahí Entonces Con todos estos datos Parece obvio Que cuanto más juegues Con un campeón A priori más ganarás Pero yo digo ¿Y por qué no Manear 10 campeones? Yo creo que A partir de 50 partidas Ya vas siendo decente Con un campeón Bueno Dirás Sí vale 50 partidas Por 10 campeones Son 500 partidas No son tantas partidas 500 Sí que es discutible Que con 50 partidas Manees un campeón Pero lo que quiero llegar Es que Cuando ya has dominado Un campeón Puedes pasar a otro Es decir Esa experiencia No la vas a perder Que es más difícil Obviamente Que vas a perder partidas Probando Testando También Pero a la larga Tu skill Como jugador En general Será mayor Si no Maneas Solo un campeón O solo un gol Tu entendimiento Sobre el juego Tu visión Sobre cómo funcionan Las cosas Sobre el meta Será mucho más precisa Y menos artificial Si te has forzado A probar muchos campeones Y a no centrarte Solo en uno Aunque lo hagas muy bien De esto se habla mucho Mucha gente En diamante dice Cuando ve un pavo Que solo ha jugado Yo que sé Una popi Ha subido a diamante Jugando solo popi Algunos dirán No es un verdadero diamante ¿No? Hasta qué punto Eso es cierto Hasta qué punto Esa persona Merece estar ahí o no Es complicado determinar Si esa persona Merece o no estar ahí Pero lo que sí que está claro Es que esa persona Tiene menos experiencia Que otra que ha jugado Con más campeones O que tiene una visión Mucho más flexible Del juego ¿Vale? Que es más versatile Que es capaz de Bueno Ajustarse más a las partidas Y jugar un Un juego más reactivo Es como si un cocinero Solo supiera cocinar un plato O un boxeador Solo supiera hacer Una finta de derechas Yo que sé La harán de puta madre Y noquearán a un montón de gente Solo con la finta de derechas Pero eso no lo convierte En un boxeador Que funcione y te da elo Efectivamente Pero ¿Que a la larga Ser un mejor jugador En general Te dará más elo De todas maneras? Yo creo que sí Es decir A corto plazo Efectivamente Está claro que vas a conseguir Mejores resultados Mainando un campeón Y punto A la larga A la larga yo creo que No es tan sencillo Mantenerse solo Piqueando un rol El meta puede cambiar Y en general Vas a tener bastantes problemas En muchos ámbitos Por ejemplo Tendrás que dojear Muchas partidas Porque encima Hay gente que dice No Yo voy a Manear el mid Pues buena suerte Piqueando mid en las partidas ¿Que conseguirás? Piquear mid Una de cada seis partidas Es algo que quiere Jugar la gente De hecho Hoy en día La gente quiere hasta Manear su post Es decir No puedes manear nada Ninguna posición Y estás seguro Que en más de la mitad De las partidas Vas a conseguir ese rol Es que no se puede Así que si de verdad Quieres ir con eso Pues vas a tener que dojear Unas cuantas partidas Y si no las dojeas Tu skill general Con otros campeones Va a ser mucho peor Que con ese campeón main O con ese rol Solución que encontraron Algunas personas Manear campeones Que pueden ir En muchas líneas Es una solución Hubo una temporada Que por ejemplo Kyle Podía ir En todas las líneas Top mid Support ADK Y jungla A la gente que Maneaba a Kyle Estaba feliz No le hacía falta Ni dojear partidas El tema está en que ahora Está un poquito más complicado Y no es que haya muchos Campeones que puedan hacer eso Pero bueno Si os empeñáis Mi consejo sería ese Que al menos te piquearas Un campeón Que tiene cierta versatilidad En las líneas Top y mid Son bastante swapeables Pero te estoy hablando De más allá Para mí un ejemplo bueno Ahora mismo sería Urgot Por ejemplo Urgot puede ir En las tres calles Y jungla si estás muy loco Pero por poder Se podría En definitiva Y desde mi experiencia Yo creo que Me he convertido En un mejor jugador Al forzarme a jugar Con otros campeones El reto Me ayuda muchísimo Y aunque es cierto Que por culpa del reto Pierdo muchas partidas A corto plazo Es decir De repente quiero testear A Urgot Panteón O lo que sea Pues sí Si no fuera por Por esos testeos Pues probablemente Estaría más alto En la clasificación Pero si lo veis Por otra parte Si no fuera por el reto Tampoco habría descubierto Mis actuales mains Quizás no hubiese Explorado todas las posibilidades Que me ofrecen los campeones Y bueno Me habría quedado Con los que Me gustaban al principio Y esos No me habrían Llevado diamante Preguntarse Que hubiera pasado Si hubiera hecho X No es que ayude mucho Pero No quedándote en un rol O no quedándote en un campeón Hay una posibilidad De que encuentres Un campeón Que te guste más Sin olvidarte Del que te gustaba antes Tendrás dos Y si descubres otro Pues tres Y así Te convertirás En un jugador más versátil Y más seguro Porque jugar solo un rol Seguro seguro No es De cara a enfrentarse A solo Q Obviamente Ya te digo Si haces parte de un equipo Pues obviamente sí Vas a jugar solo un rol Felicidades Pero aquí estamos hablando De solo Q Lo dicho Desde mi punto de vista Si consigues Tener unos cuantos picks En cada rol En los cinco Me odiarás al principio Pero Pasados unos cuantos meses Probablemente bastantes Lo agradecerás Y entenderás mejor el juego Mucho más laborioso Pero No solo descubres campeones Sino que también Aprendes a enfrentarte a ellos Porque Yo una de las primeras cosas Que hice en el LoL Fue jugar al menos Una partida Aunque fueran normales Quería jugar una partida Al menos Con todos los campeones Que había en cada momento En el LoL Porque no es cuestión Solo de preocuparse De que tal Lo va a hacer tu campeón Y de saber las mecánicas De tu campeón Si no sabes Que cojones tienes enfrente No te sigue para una puta mierda Tienes que saber Como funcionan las cosas Y uno de los primeros pasos Es saber Las habilidades Y las posibilidades Los daños Y el aguante Que tienen Los personajes Que quieres matar O a los que te quieres enfrentar Para mi es algo básico Puede parecer un consejo Muy obvio Pero Poca gente se para Un día A pensar Bueno Que campeones voy a jugar Como lo voy a montar Vamos a crear nuestra pool De campeones Coges papel y boli Y dices Bueno a mi se me da bien Más o menos este tipo de campeón O este tipo de rol Haces En top Que campeones podría jugar Pongo Pongo Y de crear una partida Ya estás mucho más seguro No estoy pidiendo que juegues Con los 100 y pico campeones Que hay Te digo que te hagas una listita Versátil Compacta Para Poder Defenderte En más o menos Cualquier situación Pero vamos Esto es personal Yo lo que hago en En la Ranked es Rellenar huecos Feel Como se llama Porque quiero que Mis queridos aliados Guiris Estén lo más relajados Y lo más Y jueguen lo más decente posible Que normalmente Tampoco es que funcione demasiado Pero yo lo intento ¿Vale? Porque vamos Quitarle un rol a un Guiri Puede darle ya una excusa Para trolearte la partida Entonces yo Prefiero no dar ninguna excusa Porque la gente está muy colgada Y bueno Es triste Pero es lo que hay Sin que sirva de precedente Voy a meter un consejo ahora también Pero porque tiene mucha relación Con este realmente Y son dos cosas obvias Que quería juntar Si vas a escoger Unos ciertos campeones Si vas a mainearlos O si simplemente Quieres ser una pool variada Escógelos bien No me seas capullo No digas Voy a jugar El ISE En este meta Que a ver Que eres libre De hacer lo que quieras Entiéndeme Pero Tercer consejo Juega el meta Adáptate Juega los campeones Que más broken estén En el momento No quieras descubrir Todo el juego No quieras hacer las plays Y decir Pues yo creo que Thresh jungla Va a ser revolucionario Lo voy a probar No No me jodas ¿Vale? Coge cosas con sentido Y si puede ser Aprovechate Del momento Del momento en el que Esté pasando el LoL Es simplemente Ser inteligente Algunos lo llaman oportunista Pero Yo cuando subí a Diamante 1 Lo hice con campeones broken Es decir Nasus En su momento Estaba muy broken Thresh Kyler Bueno Estaba por las nubes Y si Iba solo Es decir Que un campeón Se juegue mucho Que tenga mucho winrate No es una puta casualidad ¿Vale? No es una moda Que a veces sí Porque los pros Marcan tendencia Pero A ver El LoL no es un juego Balanceado ¿Vale? Lo sabe todo el mundo Pero Como todo el mundo Puede piquear Los mismos campeones Es normal Que no sea un juego balanceado Es decir No te quejes de un campeón Si tú mismo lo puedes jugar La gente llora Es que Se juegan Y está muy broken Juegala Subelo Es gratis Usa toda la información Que te proporcionan Sobre el juego Tío Hay cientos de páginas Muy buenas Que te dicen exactamente Lo que está haciendo la gente En qué En qué liga Lo están haciendo Los picks más Más populares Los que más Los que más winrate tienen Coge eso tío Si no sabes Ahora mismo Tienes una lista tuya De campeones Háztela a la carta En el LoL siempre Hay algo que destaca ¿Vale? En este caso Es porque el ítem de jungla Está un poquito fuerte ¿No? Bueno De hecho lo acaban de nerfear ahora El ítem de jungla Para los tanques ¿Vale? Por eso volvió el meta De los tanques Entre otras cosas ¿No? Entonces Ser consciente De cómo está evolucionando El juego Y reaccionar O piquear campeones Acorde a eso Es simplemente Una estrategia Ganadora Si quieres nombres En fin Supongo que ya las conocerás Las páginas Pero por si acaso Te digo Champion.gg LoLolKing .net O PGG Tienes multitud de filtros Para buscar la información Que te interesa Si estás en bronce Puedes ver los picks Que están mejor en bronce Si te apetece Es todo matemático Es decir Sejuani no tiene un 56% De winrate Por casualidad Y tampoco se banea Un 70% En las veces Por casualidad Es decir Estadísticamente Tal error No tendría sentido Eso es porque Hay algo Que en el sistema No está equilibrado Amumu lo mismo Que no quieres ver El winrate Puedes ver La popularidad Los picks Que más se juegan ¿Por qué se juegan más Ciertos picks? Pues será por algo También ¿no? Aquí estoy viendo Graves está en un tercio De las partidas ¿Será porque el campeón Es sólido? Digo yo Usa las herramientas Que te dan Tío No tienes tú Que hacer los cálculos Matemáticos Ya están hechos Que tu experiencia En el juego Obviamente Es vital Y puede ser de ayuda Si tú consideras Que este campeón A ver Te la sopla Que tenga winrate O te la sopla Que sea popular A ti no te gusta Y prefieres jugar Otra cosa De tu estilo Obviamente Esa decisión La tienes que tomar Pero Como base Esta información Es muy útil Y muy valiosa Como te hablo De campeones Te hablo de runas Maestrías Builds Y gameplay En general No tienes que empezar De cero Puedes visitar páginas Como por ejemplo Pro Builds En las que Ves exactamente Que orden de habilidades Se pilla la gente Que maestrías Que runas Que objetos Y en que orden Y eso para empezar Está muy bien Que luego Cuando lleves 200 partidas Con el campeón Quieras hacer tus pequeños ajustes Y decir Bueno esto es más mi robio Tal Adelante Te animo a ello Pero no puedes empezar De cero Tienes que coger algo Y modificarlo En un juego En el que ya está Todo tan triado O te crees que tú Vas a saber ahora Más de un pro En cuanto a builds Y en cuanto a Y en cuanto a gameplay No Es imposible Es como la gente Que quiere Hacer decks milagrosos En el gesto No hay gente Que se dedica A eso Tú no eres Un super dotado Que podría ser Pero vamos De hecho Jugar picks Que esté muy de moda O muy broken No solo tiene un efecto Directo Se supone Porque esos campeones Está comprobado Que son buenos Sino porque Los aliados Piensan que lo son Y en el Lola Hay muchísimas psicologías Es decir Tener a tus aliados Con la moral alta Y pensando Hostia Una Catalina Madre mía Va a ser la hostia Les hará indirectamente Jugar mejor O confiar más en ti Ya pasaba Cuando te picabas A Urgot Hace tiempo La gente Poco menos Que dogeaba O decía Madre mía Ya está troleando Hay que tener en cuenta Todo eso El Lola Es un juego Al ser un juego De equipo Es que tu equipo Es jodidamente importante Entonces Hacerlos feliz A veces Te consigue wins Así que Por eso es yo Lo que intento siempre Hacer feliz a mi equipo Pero No funciona siempre Como todo en la vida Es una cuestión Todo esto es una cuestión De corto o largo plazo Depende de lo que prefieras Depende de lo que consideres Ser un buen jugador En el Lola Y depende también De tus preferencias Si quieres ser un jugador Al final Perteneciente a un equipo En un solo rol Si quieres ser un poquito Más versátil La cantidad de partidas Que quieres dogear También es importante O si te la pela completamente Y solo quieres divertirte Pero bueno Si buscas el consejo final En que se basa Por si no te ha quedado claro Que bueno Es normal Porque me he ido Por las ramas De una manera impresionante Ni meinear un campeón Ni tampoco demasiados Tener Una pool pequeñita Versátil Que puedas defenderte En todos los ámbitos A largo plazo Y desde mi punto de vista Es mejor Ahora bien Que quieres rushear diamante Y estás muy convencido Y ya tienes muchas bases Con un campeón Y sabes que funciona Adelante Totalmente válido Y de hecho Muchísima gente Que está En Challenger En Master En Diamante 1 Juega dos putos campeones O uno Funcionar funciona Y de cara al competitivo Es lo que vas a hacer Pero Llegarás ahí Esa es la pregunta El tercer consejo Era una mierda Era simplemente Que siguieras el meta Y jugaras lo que se juega Porque Está testado Comprobado Trillado Maqueado Y perfecto Así que por hoy Aquí nos quedamos Han sido un par de consejos Bastante obvios No podía hacer la serie Sin mencionarlos Es decir Soy consciente De que hay gente Que habrá dicho esto mismo En otros vídeos Y tal Pero a ver Yo no me he dejado Influenciar por nadie Simplemente Te estoy dando Los consejos Y los trucos Que yo considero oportunos Que coinciden Con los de otra gente Menos mal que coinciden Si no Algo estaríamos haciendo mal Pero bueno Espero que os haya ayudado Y nos veremos Con más consejillos En un futuro Chao